...hablo de esto de la transición entre ley anterior y paradigmas de la nueva ley, que aparentemente trae cambios importantes para la práctica nuestra profesional. Convocamos a dos integrantes del Instituto para este tema, que son la doctora Patricia Costa Grande y la doctora Nora López, que con total amabilidad y generosidad se van a abocar a esta tarea. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es dar algunas pautas y algún contenido de esta reforma, obligándonos, obviamente, a una vez que esto sea ley, a profundizar en cada uno de los temas. En primer lugar, podemos decir que esta reforma, que tuvo su iniciativa en el Poder Ejecutivo y ya fue tratada por el Senado y mañana va a ser tratada en la Cámara de Diputados, es una reforma sumamente amplia en materia previsional y que fundamentalmente atañe a dos aspectos. Uno, a declarar la emergencia previsional, fundándola el Poder Ejecutivo en la grave crisis económica que tiene que afrontar la caja de jubilaciones. Y otra, en modificar los regímenes tanto general como los dos regímenes más conocidos especiales que contempla actualmente la ley de jubilaciones, que es para el área docente y de la policía. Y en tercer lugar, la reforma establece disposiciones transitorias que muy bien Sandra contempló en el principio cuando inició la charla, diciendo que van a ser las que nosotras, hoy por hoy, fundamentalmente se nos van a ir planteando distintas situaciones de casos en que tengamos ya iniciados o por iniciar, qué va a pasar y cuál va a ser el régimen que se va a aplicar. Bueno, en primer lugar les puedo decir que es, con respecto a la emergencia previsional, va destinada a todos los empleados públicos y funcionarios de la provincia de Santa Fe. La vigencia de la emergencia previsional, en principio, es por dos años. El Poder Ejecutivo contemplaba que se iba a poder prorrogar por dos años más y luego la Cámara de Senadores lo que hizo fue acotar el tiempo de la prórroga a un año. Es decir, que en principio, de salir en estos términos, la emergencia previsional va a estar por dos y prorrogable por un año más. Bueno, Solucionado el desperfecto técnico, podemos decir que la emergencia previsional, además de estar destinada a todos los funcionarios públicos de la provincia de Santa Fe y empleados, tener una vigencia, como les decía, está estipulado por dos años, prorrogable por dos años más y a instancia del Senado solamente por un año más, contempla un aporte solidario que deben hacer los empleados públicos y funcionarios que tienen una base del 2% de lo que obtienen de ingreso. Va desde el 2% hasta el 6%. Tomando como base, digamos, desde cuándo van a hacer ese aporte, en principio el Poder Ejecutivo consideraba que debía ser desde que cobraran dos jubilaciones mínimas. Es decir, que hoy por hoy la jubilación mínima en la provincia de Santa Fe está en 370.000 pesos, entonces el Poder Ejecutivo estimaba que desde los 740.000 pesos deberían hacer ese aporte del 2%. Lo que hizo la Cámara de Senadores fue aumentarlo a 3, es decir, que hoy por hoy de salir en esos términos deberían hacer ese aporte del 2% aquellos que cobren entre tres jubilaciones mínimas y cinco jubilaciones mínimas. Y luego la ley en forma escalonada va desde el 2% hasta un máximo del 6%. Bueno, fundamentalmente eso es lo que contempla la emergencia previsional. Y después, como les decía, la otra parte de la reforma que es muy importante es modificar los requisitos y las condiciones para acceder a la jubilación. Que acá Patricia nos va a introducir en el tema. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, con respecto a lo que es la jubilación ordinaria, no hay una modificación en cuanto a los requisitos de edad y servicios. Eso se mantiene exactamente igual. Lo que sí se modifica es la forma del cálculo del haber y los porcentajes. Con esta reforma, si es que se aprueba este proyecto, quienes reúnan el requisito de 60 años de edad de las mujeres, 65 los hombres, y 30 años de aportes, se jubilan con el 70% del promedio de sus últimas 120 remuneraciones actualizadas. Y este porcentaje se va aumentando en un 2% por cada año de aporte de más que tengan. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Hasta ahora se llegaba al 82% con 35 años de aportes, y ahora, a partir de esta nueva ley, se van a exigir 36 años de aportes. Lo que también se modificó es el monto máximo, el haber máximo que se va a percibir, que hasta el momento era el 80% de la remuneración del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y ahora pasa a ser, como tope máximo, el de 20 jubilaciones mínimas. Con respecto a las pensiones, acá hay muchas modificaciones. La primera de ellas es que el proyecto que elevó el Ejecutivo establecía que el haber de pensión iba a ser del 70% del haber de jubilación o del que le pudiera corresponder como jubilación al causante, siempre que hubiera más de un beneficiario, y que si había un solo beneficiario, el porcentaje iba a ser el 60%. El Senado modificó este artículo y dejó en todos los casos el 70%. La ley que todavía tenemos vigente establecía el 75%. Otra cuestión que se modifica bastante son los beneficiarios de pensión. Se incorpora expresamente al cónyuge divorciado o separado que tuviera una cuota alimentaria establecida por sentencia, se le protege y se le permite cobrar la pensión, pero en el mismo porcentaje que cobra la cuota alimentaria. El otro ítem que también se modifica es que los hijos mayores discapacitados que cobren pensión no la pierden si se casan o inician una convivencia, siempre que el cónyuge pueda demostrar que no puede sostenerlos económicamente. La otra cuestión que también se modifica y que es una novedad en todo lo que es la legislación previsional es que las pensiones ya no son vitalicias, sino que tienen un tiempo de duración. Y es el equivalente al tiempo que duró el matrimonio o la convivencia. Y en el caso en que no se pueda saber cuál fue el tiempo de duración de la convivencia, el plazo máximo serían 8 años. Salvo que cumplido el plazo, el beneficiario sea mayor de 55 años y demuestre que no tiene otro medio de subsistencia. La otra reforma respecto a las pensiones es que los hijos menores de edad que cobran pensión la pueden seguir cobrando hasta los 25 años si están estudiando. La distribución es 50% para el cónyuge y el otro 50% se distribuye entre los hijos. La porción que cobra el cónyuge divorciado, que sería la que tenía como cuota alimentaria, al darse de baja por fallecimiento o por contraer nuevas nupcias, no acrece al resto de los beneficiarios. La otra modificación importante en este tema es el matrimonio in extremis, que extendió el plazo. Se considera matrimonio in extremis, el realizado dentro de los 365 días anteriores ha producido el fallecimiento. ¿Qué otra reforma sustancial que podamos hablar es, bueno, el máximo, los topes máximos que han bajado marcadamente? Y en este caso, si esta ley entra en vigencia, las personas que estén cobrando más del tope actualizado no les van a bajar los beneficios, sino que no van a percibir los próximos aumentos por movilidad hasta tanto se equiparen con el nuevo tope establecido. Solo se van a considerar a los efectos del cálculo del haber jubilatorio los conceptos remunerativos de los sueldos, ya no más conceptos no remunerativos. Y hace una mención expresa a que no se van a tomar los aportes comprados por ley 24476, aunque estuvieran reconocidos. Otra cuestión importante también que se modifica es que, en la actualidad, la movilidad de las personas en actividad se traslada a los jubilados a los 30 días. A partir de la vigencia de esta ley se va a trasladar a los 60 días. Y la frutilla del postre es el tema de la compensación. ¿Desaparece la compensación de exceso de servicios por falta de edad? Si se mantiene la de exceso de edad por falta de servicios. Pero en este caso, la persona que se jubile con menos de 30 años de servicios porque utilizó la compensación, deberá pagar ese aporte hasta tanto cumplimente con los 30 años o bien lo que dure el beneficio, lo que ocurra primero. Creo que más o menos los puntos más importantes... Ah, y de ninguna manera se podrá utilizar la compensación para incrementar el haber. Por ende, para cobrar el 82%, efectivamente deben estar aportados los 36 años. También hace algunas modificaciones interesantes en el régimen docente. No sé, Nora, si querés mencionarlas vos. Sí, con respecto al régimen docente, como le decía, los dos regímenes más relevantes en materia provincial tenemos el docente y el de policía. Nosotros hoy lo que vamos a hacer una referencia es al régimen docente. Ustedes saben que el régimen docente en la provincia de Santa Fe está contemplado en la ley 12.464, que es la ley que implementa el régimen opcional docente. Fundamentalmente lo que modifica esta ley es el artículo 14, 15 y 16, que obviamente son los que hacen referencia a los requisitos. A partir de llevarse a cabo esta reforma, los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia de Santa Fe obtendrían su beneficio por este régimen a los 60 años de edad y acreditando 30 años de servicios. Obviamente que el tema de los 30 años de servicios, en principio estamos hablando de los mismos que tenía el régimen anterior, pero sí tiene un cambio fundamental en cuanto a la edad. Es decir, nosotros antes a la mujer sabemos que se jubilaba a los 57 años, es decir, que ahora agrega tres años más en principio. Y aparte, esto, si lo relacionamos con lo que acaba de decir Patricia, que saca el tema de la compensación, nosotros, como para dar un ejemplo, anteriormente contábamos con personas que con 56 años de edad, compensando el exceso de aportes, digamos, podíamos llegar a jubilarlos a esa edad. Bueno, según esta ley, en principio, como régimen opcional docente, debería tener los 60 años cumplidos. Pero hace la siguiente salvedad. Si tiene la totalidad de los servicios frente al aula y se tratara de establecimientos públicos o privados de nivel inicial, primario o secundario, y hablando de secundario, nosotros sabemos que son personas que tienen horas cátedra, tendría que tener como mínimo 30 horas cátedra, y también los de cargo directivo o de supervisión, se jubilarían a los 57 años. Acá lo que hablábamos con Patricia, por ahí tiene el tema de que no hace alusión al hombre, digamos, de acuerdo, si se fue por, si esto va a cambiar o no, no sabemos, pero en ese caso al hombre lo favorecería, porque habla que en este caso se jubilarían a los 57 años, y no a los 60, como decía al comienzo. Lo que introdujo como reforma el Senado es que se hablaba de 30 horas cátedra en su totalidad. El Senado lo que implementó es que debería ser, durante los últimos 10 años tendría que tener 30 horas cátedra. Bueno, esto nos va a llevar a ver cada caso particular, porque como lo hablamos con Patricia, los docentes generalmente no tienen una regularidad exacta en la cantidad de horas cátedra, así que nos va a tener que llevar a ver cada caso particular. Sí. En principio, no, cuando hablamos de 60, hablamos de, en general, el docente en general, pero después te hace la salvedad, que si esa docente que vos estás diciendo, esa maestra de grado, estuvo siempre frente, digamos, no es que estuvo con, porque no, ahí no, claro, no, pero viste que dice, que tiene que ser frente al grado, pero después también te aclara, que también pueden ser encargos directivos o de supervisión. En esos casos, si la que vos decís estuvo frente al grado, debería, se podría jubilar a los 50, ¿cómo? Si es enseñanza media, si es primaria, claro. Claro. Claro, pero no todo lo, pero cuando vos hablás de régimen, antes, por ejemplo, yo jubilé a bibliotecarias, por ejemplo, que se iban con, es decir, anteriormente, porque cuando salió la ley, siempre se hablaba de docente, y a lo mejor había determinados sectores que no, después lo que lograron, fue que se entendiera como docente con toda amplitud, entonces vos tenés un secretario, tenés un bibliotecario, tenés un, me entendés, que se entendía como docente, y contemplaba la misma edad, ahora te dice, en general es a los 60, y te lo planteé como una excepción, que tenga que estar, y tiene que estar la totalidad de los años frente a bien, que puede pasar que a lo mejor de los 30 años, esa maestra de grado al principio tuvo alguna tarea que no, me entendés, y tiene que ser los 30 años para que se vaya a los 56. Esa, es, claro, si es que sale, y eso también nos plantea la duda, ¿qué pasa con la docente que no tiene las 30 horas cátedras, y si tiene el resto de los ejercicios? Claro, sí, sí, vamos, bueno, bueno, te digo que acá, y bueno, alguien que va a estar contento, con respecto al cálculo, con respecto al cálculo de la VER, también es importante que cambia, nosotros sabíamos que era siempre el 82% y móvil, y ahora ya no deja de ser el 82%, sino que establece el 76%, sí dice que se implementará un 2% por cada año que exceda esa base de 30% hasta llegar a 82%, es decir, que, como para dar un ejemplo simple, nosotros tenemos que, hablamos de que necesita tener 30 años para irse con 76%, es decir, que ahora necesitaría 33 años para irse con el 82%, cosa que antes con 30 años se iban con el 82%, es decir, que ahora necesita mayor cantidad. Con respecto a la compensación, es tal cual como dijo Patricia, acá también lo aclara, que se puede ganar dos años de exceso de edad por uno de servicios, pero no a la inversa. Y otro dato importante, que el tema del aumento de la edad va a ser progresivo, no significa que a partir de ahora se pide directamente los 60%, sino que en el año 2024 se exigiría 57 y 6 meses, y se va aumentando de a 6 meses. Es decir que, claro, quiere decir que recién en el 2029 se llegaría a los 60 años. ¿Se acuerdan que la fracción de 6 meses era considerada un año? Ya no. 6 meses, o sea, el año tiene que ser completo para que se compute el año completo. Ya no va más la fracción de 6 meses, ni para servicio, ni para edad. Sí, en pensión, en retiro por invalidez, y en la jubilación que logró con una compensación. Se tiene que seguir haciendo el aporte hasta cubrir los 30 años. Sí. Bueno, voy de vuelta. El tema del máximo de la pensión. La aclaración es que es solo para convivientes. Ahí me... La pensión se va a pagar de la misma cantidad de tiempo que duró el matrimonio. Sí. Estuviste casada 20 años, vas a cobrar la pensión 20 años. Salvo que, descridos de esos 20 años, tengas 55 años de edad o más, y acredites que no tenés otro medio de subsistencia. Muchas veces en las convivencias no lográs saber exactamente cuántos años duró la convivencia. En esos casos, el plazo máximo son 8 años. 40 años de pensión. Sí. Sí, pero con los 55 tenés que acreditar que no tenés otro medio de subsistencia. Y la pregunta que a mí se me plantea es, terminamos teniendo las pensiones que son beneficios incompatibles con otros. Esto te transforma a la pensión incompatible con otro beneficio. Claro. Podrá optar que si la jubilación que cobra es de ANSES y es mínima, se quede con la pensión y no cobre la jubilación. Sí, hay un artículo que dice que la Caja va a establecer los medios de prueba para acreditar estas cuestiones. Pero, qué sé yo, no sé. No sé. No sé si la jubilación es de ANSES y es de ANSES y es de ANSES. Sí. Bueno, para terminar, porque tenemos, sí, porque tenemos, sí, a Claudia, para terminar, el tercer tema interesante es hablar de las disposiciones transitorias que, sinceramente, desde que se habló de esta reforma, particularmente, es lo que más me preocupó, preocupó, porque, digamos, todos tenemos trámites en proceso, y entonces leer estas disposiciones transitorias que no son tan claras, nos lleva a preocuparnos. más de todo para, más de todo para, digamos, pero, ¿cómo transmitirla o cómo decirle a nuestro cliente, digamos, qué paso seguir? No sé si, Patrici, si querés decir o lo... No, en cuanto a las disposiciones transitorias, el artículo dice que hay que reunir tres requisitos para poder quedarse en la ley que tenemos vigente hoy, y esos tres requisitos son haber iniciado el trámite jubilatorio, o sea, tener un expediente iniciado, previamente les aclaro, son tres requisitos, pero que en realidad sería el tercero nada más, los dos primeros son como, bueno, haber iniciado el trámite, haber sido notificado por la caja de la provincia que cumple los requisitos, o sea, tener el dictamen a donde la caja ya te dice que tenés los requisitos, y el tercero, que en realidad es el único, haber sido aceptada su renuncia por el empleador para acogerse a los beneficios, jubilatorios, habiéndose fijado la fecha de cese de las prestaciones durante el año en curso, o, sin que se pueda acreditar dicho extremo, estar gozando de la licencia anual obligatoria y o compensatorias pendientes previa a dicho cese. ¿Qué pasa con la gente que dio el cese y el ministerio te demora tres, cuatro meses en aceptártelo? ¿Y vos tenés dictamen favorable? ¿De acuerdo? Claro, entonces, ¿qué va a pasar con estos casos? ¿Qué va a pasar con estos casos? Sí, esto es, pero el 90% de los casos son así. Es como que no tuvieron en cuenta la demora que tienen los ministerios en dar los ceses, porque además aclara que tengan la renuncia aceptada, no la renuncia hecha, sino que tiene que estar aceptada, y ahí está la cuestión. Creo que a través de un decreto reglamentario o algo deberían aclarar estas cuestiones, pero bueno. Bueno, supuestamente, off the record dicen que diputados la va a votar y la va a aprobar así, porque si le hace reformas tiene que volver al Senado, y que estas cuestiones se arreglarían con un decreto reglamentario, pero eso es off the record total. También hace referencia en las disposiciones transitorias a los trámites paralizados, aquellos trámites que están iniciados, tienen dictamen favorable, se le pidió a la persona el cese, y la persona hace seis meses que tiene el trámite así y no cesó. Esos pasarían a la nueva ley. Claro. Hay un montón de preguntas sobre estas disposiciones transitorias, pero bueno, quizás cuando ya tengamos una ley sancionada, las estudiaremos más. Sí, con casos concretos, va a ser la única manera. Claro, también, ¿qué se entiende por trámite iniciado? Porque en el Ministerio de Educación, por ejemplo, uno inicia el trámite al pedir la foja de servicio. Entonces, ¿ahí se va a considerar iniciado el trámite? ¿O recién cuando lo caratú la caja de jubilación? No sabemos, son más preguntas que respuestas. Gracias. Por ahora, creo que dejamos acá y le damos paso a Claudia con este otro tema y volveremos con esto en unas cuantas reuniones más. A ver. Y es que no nos da el tiempo porque también tiene muchas reformas y es para tratarlo muy específicamente. Sí. Sí. Y bueno, esperemos que esté sancionada. Sí. ¿Mulgada? Sí, esperemos. Y Clara. Sí. Bueno, vamos ahora a la segunda parte. No sé si querés decir algo. Sí, primero agradecerles a ustedes, se merecen un gran aplauso. Gran, gran, gran. Y recibir, ah, claro, y recibir a Claudia. Que yo, si me permiten unas palabras porque siempre insistimos desde el instituto y es el espíritu del mismo, que agradecemos y valoramos mucho todas las ideas, propuestas. O sea, si alguien tiene algo que decir, no importa de qué tenor que venga y lo diga. No tiene más que acercarse a alguna de nosotras y pedirnos participar. Y eso pasó con Claudia. Por eso lo que quería resumir es que valoramos todos porque es el espíritu nuestro desde el comienzo de decir una idea pequeña, un proyecto, lo que sea, acérquense, que lo vamos, porque seguramente esa idea se va a transformar en algo que podamos debatir y que nos sirva a todos en mejora de la calidad profesional. Así que, bueno, gracias por tu tiempo y tu generosidad. Bueno, muchas gracias. El power. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al colegio, muchas gracias al instituto. La realidad es que esta charla era una charla que tenía pendiente y la veníamos hablando ya, me parece que hace varios años, ¿no? Meses, por lo menos. Meses, así que lo venimos hablando. Me faltaron cosas. Y siempre hay algo más importante de lo cual ocuparnos, entonces, bueno. Urgente. Y urgente, sí. No, más importante no, es verdad. Urgente. Bueno, en principio, ¿arrancamos? Quería aclararles que la charla que les voy a dar ahora sobre jubilación por convenio multilateral iberoamericano de la seguridad social, lo voy a hacer con especial atención a la aplicación del convenio con España. ¿Por qué? Porque al aplicar un convenio siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber un poco también la ley del país con el cual estamos aplicando el convenio, ¿no es cierto? Porque cada país va a evaluar el derecho a la prestación, a la jubilación o de la prestación de la cual estemos hablando por su propia ley, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros, desde la parte argentina, nos equivocamos en algunas cuestiones, podemos estar perjudicando a la persona en el cobro de la prestación que tiene que ver con el otro país también. Bueno, en principio, lo que quería decirles, bueno, es que hay varios convenios vigentes, hay convenios bilaterales y convenios multilaterales. Los bilaterales son convenios con Bélgica, Chile, Colombia, Ecuador, Eslovenia, España, Francia, Grecia creo que dice, Italia, Luxemburgo, Portugal y Perú. Y multilaterales, bueno, los del Mercosur y el Iberoamericano de Seguridad Social. Quiero aclarar que hay países con los cuales tenemos más de un convenio, vale decir, con los países que formamos parte del Mercosur. Y qué convenios vamos a aplicar en caso de una persona que tiene aportes en un país que tiene dos convenios, ¿no es cierto? No, por ejemplo, ¿a qué convenio vamos a usar cuando hablamos de dos convenios? En principio, podemos usar cualquiera de los dos, si hablamos del convenio Mercosur y el Iberoamericano, pero yo particularmente tengo en cuenta que si la persona, y me ha pasado, por ejemplo, con gente futbolista, por decir alguno, que han trabajado, no sé, en Brasil, en Uruguay, en España, ahí voy a aplicar el convenio multilateral Iberoamericano de la Seguridad Social, y no del Mercosur, ¿por qué? Porque si tengo aportes también en España, entiendo que ese convenio multilateral va a ser de aplicación también en España, pero no el del Mercosur. Entonces, para aplicar el mismo convenio a todos los aportes que tenga esa persona, me conviene usar el multilateral. También, por más allá de eso, en ANSES, convenios internacionales, también te recomiendan usar el convenio multilateral Iberoamericano, ¿no es cierto? Bueno, vamos a las consideraciones generales, en el ámbito de aplicación de los convenios, es a las personas que hayan estado sujeto a la legislación de varios estados partes y a su derecho a vientes respecto a los regímenes contributivos de seguridad social. Importante sobre esto, que hablamos de regímenes contributivos, porque muchas veces vienen personas a preguntarnos por regímenes no contributivos. A mí me dijeron que el abuelo de fulanito cobraba una pensión de Italia. Bueno, si vos querés hacer un convenio, tenés que hablar de que existen aportes o cotizaciones en ambos países. Y siempre, no contributivos, no. Bien. ¿Qué se entiende por totalización de periodos? El convenio dice que la institución de un estado parte, cuya legislación condicione la adquisición de un derecho a una prestación, al requisito de haber cubierto determinado periodo de cotización, tendrá en cuenta, si fuere necesario, los periodos de cotización acreditados en otro estado, como si se tratara de periodos cubiertos bajo la legislación que dicho estado aplica. Importante sobre esto, si fuere necesario. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una persona a la cual quiero jubilar y tiene 30 años de aporte en Argentina, o puedo adherirlo a una moratoria o a un plan de pago previsional, de manera de que su jubilación sea completamente argentina, voy a hacer una jubilación completamente argentina, y después aplicaré el convenio con respecto al otro estado para el cual necesito aplicar el convenio. ¿No es cierto? Por eso, el convenio dice que cuando se reúnan las condiciones requeridas por un estado parte, sin necesidad de recurrir a las cotizaciones de otro estado, la institución competente reconocerá la prestación sin necesidad de recurrir a la totalización de periodos, y sin perjuicio de que el interesado pueda solicitar la totalización de periodos cumplido bajo otras legislaciones. ¿Qué es lo que acabo de explicarles? Que si tengo 30 años, bueno, no vamos a repetir lo que acabo de decir. Cuando considerando los periodos de seguro en un solo estado parte, no se alcance el derecho a las prestaciones, el reconocimiento de estas se hará totalizando periodos de cotizaciones de otro estado parte. Bien, bueno, creo que quedó claro. Eso, ya vamos a ir a eso. Cuando los periodos de cotización fueran menores a un año, cuando la duración total de los periodos cumplidos en un estado parte no alcance en un año, y bajo la legislación de ese estado parte no se adquiere el derecho a prestaciones económicas, no obstante ese periodo se tendrá en cuenta si fuese necesario por la institución competente del otro estado parte. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un estado tengo menos de un año, en ese estado no voy a adquirir un derecho a una prestación porque tengo menos de un año. Ahora, si necesito esos meses menores a un año para adquirir el derecho en otro estado parte, ahí sí, para esos efectos, sí voy a necesitar y voy a poder usar esos periodos. Un poquito de agua. Sí. Bueno, el siguiente punto son las moratorias previsionales y los planes de pago. Y bueno, esto es para dar toda una charla entera sobre esto. Sobre esto, hay una circular GP50 del 18, que establece que no pueden adherir personas que no residan en el país por imposibilidad de realizar la evaluación socioeconómica. Vamos a dejarlo ahí porque son un montón de... No, no, seguimos. Ahí ya. Ah. El segundo. Esa. Porque hay un montón de supuestos en esos casos, sería para dar otra charla sobre el tema solamente. Bueno, aún así, hay muchos casos de personas que no declararon la residencia, en el extranjero, por supuesto, y por tanto, Ansela les ha acordado la jubilación. Peligroso, diría yo, en estos casos. ¿Por qué? Porque hay muchos... Ahora Ansela entiendo que ha extremado un poco los controles de si las personas viven o no viven en el país a los efectos de adherir a una moratoria y un plan de pago. Pero el problema es que yo principalmente hago convenios con España y en España la edad jubilatoria es posterior a la edad nuestra. Ahora vamos a ir al tema de las edades en España y vamos a entrar bien en España con algunas cuestiones que tienen que ver con eso. Y el problema surge cuando quieren iniciar la prestación en el otro país. Ahí saltan los ingresos y salidas del país porque convenios internacionales siempre cruza datos migratorios. Entonces, ¿qué hace? En muchos casos, más tratándose de mujeres, que acá se jubilan a los 60 años, allá estamos en una edad cercana a los 67, para cuando cumplieron 67 años ya cobraron 7 años de prestación y es un cobro indebido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí le suspenden el beneficio y bueno, le genera un cobro indebido y bueno, un cargo que tarda mucho tiempo en resolver porque va a un grupo de control, a un ANSES especial y no es solamente el hecho de que dejan de cobrar la prestación en Argentina, sino que tarda muchísimo en cobrar la prestación en España, que es en euros, que es lo que más les interesa, ¿no es cierto? Sí. No tiene inconveniente. El tema es que no podés adherir a la 24476 o a la 27705. ¿Por qué? Porque no tenés la posibilidad de hacer la evaluación socioeconómica, porque tiene que estar un año en el país, ¿sí? Para poder, para que esa evaluación socioeconómica sea válida. En un principio lo que hacían 6 convenios internacionales, anterior a esta circular 50 del 18, y ahora después se las voy a dejar para que la lean, era pedir la evaluación socioeconómica de rentas del país de residencia, ¿sí? Y eso quedaba ahí como el expediente en la nebulosa, había cientos de expedientes en esa situación. Hubo casos en que respondieron, pero no sabían cómo resolverlo. Y bueno, y la circular 50 vino a salvar esos casos en los cuales no había solución sobre esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de España. España desde hace ya algunos años inició un proceso de aumento de la edad jubilatoria y lo fue aumentando progresivamente. Actualmente, si vemos el cuadro que les comparto, para jubilarse necesitas, si tenés 38 años de servicios o más, 38 años de servicios o más, 65 años, y si tenés menos de 38 años de servicios, 66 años, 6 meses, ¿sí? Esto va a ir aumentando progresivamente hasta que a partir del año 2027, la edad va a ser, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Siempre 65 años con 38 años, 6 meses de servicios, o 67 años cuando tiene menos de 38 años, 6 meses, ¿sí? Es mucho mayor la edad, ¿no? ¿Cierto? Sí. 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 Sí, 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 tal cual. La última fue Francia, Italia también, me modificó hace poco, sí. Italia creo que es mayor la edad, sí. Sí. Bueno, jubilación parcial, entonces ya dijimos que la edad, volvemos al cuadro anterior, no me acuerdo ya porque con las mesas y los años, ¿qué dijimos? Que en este año, para jubilarse necesita, si tenés 38 años o más de servicio, 65 años de edad, y si tenés menos de 38 años de servicio, 66 años, 6 meses. En general, la edad jubilatoria en España es con 35 años de servicio, pero ellos tienen un sistema que llaman de jubilación parcial, con el cual, con 15 años de aporte, le otorgan una jubilación mínima, ¿sí? La edad, ¿cómo? Sí, sí, pero en marzo, ahora paso a explicar eso. En marzo del año pasado hubo una modificación integral de la ley española, y fijaron que el periodo mínimo de cotización para tener derecho a una jubilación española es 15 años. No necesariamente cuando hablamos de una jubilación por convenio internacional, esos 15 años tienen que ser todos en España. Pueden ser parte en España, parte en Argentina, ¿no es cierto? De los cuales, dice la ley española, dos deben estar incluidos dentro de los 15 años anteriores al hecho causante, al hecho causante, al hecho causante de la jubilación. ¿Qué se entiende por hecho causante? El día del cese de actividad de los trabajadores con alta, o el día de la presentación de los trabajadores sin alta, ¿sí? El cese, claro. La base de cálculo para calcular el haber, ¿cuál es? Los últimos 25 años cotizados. Esto también cambió en marzo del año pasado, que eran los últimos 15, ahora, también cuando critican nuestra ley, ellos me tienen mucho peor, allá son los últimos 25. A partir del 2026, también con la reforma de la ley española, te fija que podrá optarse, también por los últimos 29 años, descartando a los dos peores cuando esto sea más beneficioso. Yo, para los que hacemos convenio, y ya con esta parte, al menos ya se deben haber dado cuenta, que es muy importante también saber una parte de la ley española, ¿no es cierto? Principalmente porque la mayoría de la gente que emigra de nuestro país está en España. Y segundo, porque si no sabés esta parte, no sabés decirle, a ver, viene una persona y te dice, trabajé 10 años en España, ¿en qué año? Y en los 90. Esos 10 años te van a servir para jubilarte, te van a servir como años cotizados, pero no para que España te pague, porque tenés que tener como mínimo dos dentro de los últimos 15, ¿no es cierto? Bueno, seguimos. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Ahora vamos a repetir un poco los conceptos en esto, pero porque lo hice así. Es complejo, sí. Es una escritura totalmente diferente a la nuestra. Claro, claro. Pero bueno, la realidad es que empecé a escribir, 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 y bueno, y es lo que salió. Soy malísima para los power. Bueno, vamos a la jubilación por convenio propiamente dicho acá. Cada país va a determinar el derecho a la prestación por su propia legislación, totalizando periodos de cotización en caso de ser necesarios, efectuado en el otro estado. Esto ya lo dijimos en la primer filmina. Es decir, toma como propios las cotizaciones que la persona efectúa en el otro estado, al solo efecto de cumplir con los requisitos de la ley que está determinando el derecho. Después vamos a ver un poco el procedimiento también. Todo muy básico. Tendría de cada punto para esplayarme un montón, pero bueno. Los casos prácticos. Sí, sí, sí. Y bueno, termino con dos casos prácticos. El pedido de prestación por convenio internacional se inicia en el caso de España, en el país de residencia. Hay algunos casos en los cuales Argentina permite que el convenio se presente en nuestro país, pese a no ser país de residencia, como es el caso de Italia y Francia. En convenio con España siempre se inicia en el país de residencia, siempre. ¿Por qué Argentina tomó la determinación de los casos de Italia y Francia poder iniciarlos también desde Argentina? Por los problemas que surgen en la comunicación entre los organismos, entre ANSES y el homónimo ANSES en el otro país, ¿no es cierto? Es muy común, pongo como ejemplo Italia y Francia, es muy común, por ejemplo, que de hecho hoy me cayó un caso italiano, que Italia mande la solicitud del convenio sin solicitud, sin el formulario de correlación. Y Francia más todavía. Entonces, ¿cómo solucionó esto Argentina? Bueno, lo iniciás acá. El problema es que hace doble camino si lo iniciás acá. ¿Por qué? Porque España, porque Argentina, que debería ser el país requerido, manda el requerimiento al país extranjero. El país extranjero contesta y Argentina determina el derecho y vuelve al otro país para que el otro país determine el derecho. Y bueno. Manejándolo bien, sin ninguna traba en el medio, yo tengo convenios que aproximadamente dos años los he resuelto. Año y medio, dos, se resuelve. Pero bueno, también en el medio pueden pasar un millón de cosas, sí. Si vos querés llevar aportes de gente que vive acá y que trabajó. Sí. También, o sea, el convenio internacional a vos te permite iniciar tanto jubilación como pensión como reconocimiento de servicio, ¿no es cierto? El tema es que es lo mismo que cualquier trámite. Vos haces un reconocimiento de servicio y eso no obstá que mañana tengas que hacer también la jubilación. Por más de que sea por convenio, ¿no es cierto? Entiendo. Claro. Entiendo que sí te resuelve hacer un récord común por lo que lleva al tema de las verificaciones. Pero no solamente, no por otro tema. Ella quería preguntar algo. Para dejar ordenado, exacto. Pero no andaba ese micrófono. No, pero andaba. Ah, bien. Tocá el botoncito. Hola, ahí está. No, más que nada como para sumar a la consulta sería más, o sea, hablamos de personas jóvenes que trabajaron acá en Argentina y para dejar ordenada la documentación por toda esta situación que puede surgir con el tema de aportes, faltante de aportes y demás, que puede ser una buena posibilidad. Más allá que después, posteriormente, cuando corresponda a la jubilación, se inicie el trámite de jubilación. Anticipadamente, si lo permiten los sistemas de los países. La realidad es que hay que ver el caso concreto, ¿no es cierto? Pero muchas veces, ya de por sí, hacer una jubilación por convenio, si los países tienen edades diferentes, implica hacer dos veces el trámite, ¿no es cierto? Porque una vez lo haces, claro, una vez lo haces cuando adquiere el derecho en el país que tiene primero la edad, y después, cuando cumple la edad en el otro país, tenés que volver a iniciarlo para que determine el derecho el otro país en el cual aplicás el convenio, ¿no es cierto? Eso es así. Muchas veces me pasa también, me ha pasado un montón de cosas, pero me pasó de gente que, hombres que están llegando a los 67 años, y me dicen, bueno, quiero iniciar mi jubilación, tengo tantos años trabajado en Argentina, y vos decís, bueno, esperá los 60, la edad española, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para iniciarlo una sola vez. Claro. Eso me pasó muchas veces, porque también pasa que, como hay poca información sobre el tema, lo inician solos, siempre, claro, y tardan un montón de tiempo, porque cuando va el expediente a convenio, convenio mínimo para generar el formulario de correlación, y ahora vamos a ir a ese tema, tarda seis meses. Entonces ya tenés seis años, seis meses. Bien, bueno, el pedido de prestación, vamos al punto B, el pedido de prestación por convenio internacional, se inicia, ya dijimos, en el país de residencia, eso ya lo vimos. En caso de falta de entrega de documentación requerida, esto ya es un tema más práctico, la Oficina de Convenios Internacionales, ya sé por qué lo puse, ahora se los explico, desestima el pedido de prestación, pero puede subsanarse posteriormente iniciando una actuación por convenio internacional para subsanarlo. 182, lo caratulan 182. Esto va de la mano con lo que dijimos antes, que si bien el convenio se inicia en el país de residencia, si yo tengo un convenio iniciado en otro país que llega a Argentina, convenios es muy difícil que denieguen una prestación, desestima, pero vos después podés subsanarlo desde Argentina. Le dices un turno y lo subsanás a través de un expediente 182, acompañando lo que le faltaría a ese expediente para poder continuarlo, ¿no es cierto? Me pasa muchas veces, por ejemplo, con la documentación bancaria, que el expediente está terminado y en un momento convenio dice, bueno, tráeme toda la documentación para que yo te pueda pagar en el exterior, y la persona no lo acompaña, y en algunos casos, me pasó la semana pasada, están un año y medio esperando que la persona, porque la gente no se entera por X motivo. En esos casos, ¿cómo lo subsano? Inicio un expediente 182, una actuación por convenio internacional, y de esa manera acompaño lo que falta para que el expediente pueda seguir su curso. Bueno, el formulario de solicitud, esto también es muy importante, de convenio íbero, es distinto en España y en Argentina. No es el mismo formulario si yo inicio una prestación acá en Argentina, que si la inicio en España para que me la manden a Argentina, ¿no es cierto? Yo voy a dejar ambos formularios para que los tengan. Es conveniente, aunque no indispensable, contar con un informe de los periodos de cotización efectuados en ambos estados, ya que se declaran en el formulario solicitud. En España, el CIGIP que llamamos nosotros, se llama vida laboral, ¿no es cierto? ¿Por qué digo que es conveniente, aunque no indispensable? Primero, para determinar el derecho, que tenemos que saber cuánto tiempo trabajó para poder determinar el derecho a una jubilación en su caso. Y segundo, ¿por qué no es indispensable? Porque lo que yo declaro no va a ser necesariamente lo que le reconozcan en el otro estado. Yo puedo iniciar la prestación acá, pero en definitiva va a ser el otro estado el que me diga si realmente tiene derecho, si realmente tiene esos aportes o cotizaciones o no los tiene. Igual que acá, uno presenta una certificación de servicios y no sabés si eso va sujeto a verificaciones. En España es mucho más sencillo, ¿no? Quiero decirlo, todo ese tema. Ellos son muy ordenados con respecto a las cotizaciones, pero bueno, no es indispensable declarar exactamente lo que tiene, sino que es conveniente. Incluye todo. Incluye todo. Allá incluye todo. Vichenza, ¿está bien? ¿Le hablaste? ¿Ya salió? No puede demorar mucho porque va a ser lo mismo que él. ¡Vichenza! ¡Acá estoy, acá estoy! Gran hermano Ceci Fabri. Vichenza, ¿dónde estás? Ceci Fabri, silenciate, por favor. La pregunta era si esa vida laboral, que sería como el CIGIP nuestro. Incluye todo. Incluye incluido también el desempleo, que allá lo llaman el paro, pero figura como desempleo en la vida laboral. Sí, el desempleo se computa como aporte, igual que acá. Bueno, volvemos. En caso, que es un montón en realidad. En caso de prestaciones iniciadas en España, cuando se compruebe que el solicitante reúne los requisitos para acceder al derecho, computando solo lo de España, y esto ya lo dijimos, el organismo emite una resolución provisional. Esto es nuevo también, a partir de marzo del año pasado empezó a trabajarse así. Y comienza a pagarle aún antes de la contestación del requerimiento por parte argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona tiene como mínimo 15 años trabajados en España, le van a empezar a pagar. ¿No es cierto? Aún antes de que, de demandar el requerimiento a Argentina y que en Argentina le respondas respecto de los años que tiene acá. Claudia, y en ese caso, cuando se acompaña lo que la persona tiene acá, ¿le aumenta el haber? Bueno, eso viene en el Power siguiente. Bueno, bueno, espero. Y todo eso. En realidad determina con lo que tiene, ¿no es cierto? Pero bueno, después cada país paga prorata. Pero ahora vamos con eso. ¿Qué es lo que pasa? También cambió el año pasado eso, quiero decirle. Bueno. Argentinos pueden, bueno, esto ya lo dijimos, el plan de regularización de la 24 para completar aportes. Vamos a la siguiente. Bueno, casualmente tengo un caso también así, de una arquitecta que vive en Barcelona, tiene la madre acá muy enferma, va y viene y le digo, venite un año. Venite un año y quédate a vivir acá. Mirá que yo me voy, me dice, bueno, sí, venite. Venite. Si le da el socioeconómico, sí. O sea, yo le dije, venite, pero con la salvedad de que al año y un día yo te puedo decir si vos podés comprar o no podés comprar. Porque hay que ver si pasás del socioeconómico. No viajes, no hagas grandes gastos, que no te manden mucho dinero desde el exterior, trae dinero efectivo, pero bueno, pero sí pueden. El socioeconómico te evalúa el último año. Claro, si vos estuviste un año, estuviste un año. El único, perdón, aclaro, el único impedimento para adherir a la 24476 de los residentes del extranjero es el socioeconómico. Por eso es el último año. Es el socioeconómico. Y si el socioeconómico vos te evalúa los últimos 12 meses, tenés que estar los 12 meses. También, por supuesto. Claro. Claro. Sí. Bueno, ha habido varias migraciones. Una a fines de los 80, otra al 2002, 2003, por supuesto. Ahora hay otra. Hay otra también, fines de los 70, principios de los 80, pero siempre son oleadas. Bien. La mayoría que me llaman en general son 2002, 2003. El pedido de aplicación de convenio internacional se inicia en la oficinance correspondiente al domicilio del titulado o apoderado como cualquier prestación. Esto lo aclaro porque mucha gente me pregunta cómo hago para sacar un turno en convenio. Y no es que tienen que sacar un turno en convenio, es como cualquier prestación. Una vez iniciado el trámite es enviado a la oficinance de convenios internacionales que queda un presidente Juan Domingo Perón porque es otra calle, 332 de capital. Sí, son dos calles distintas. Esta queda tres cuadras de la Plaza de Mayo. Allí, cuando el expediente llega a la oficina de convenio generan el formulario de correlación y envían requerimiento al otro estado. ¿Cuál es el formulario de correlación? Ya hace cerca de dos años hará, no tengo bien clara la fecha, cambió el formulario Iberoamericano de Seguridad Social. Antes tenías un formulario de solicitud y otro formulario que si vos lo veías eran casi idénticos de correlación. ahora hay uno que se llama Ibero Integrado donde está todo, está lo que declara la persona y lo que ANSES informa al otro estado a los efectos de enviar el requerimiento. Ese envío del requerimiento se lo notifican al titular y al organismo competente del otro estado. En la práctica yo viajo una vez por mes a Buenos Aires a la oficina de convenios internacionales y ahí me dan el número de envío de correo argentino o sea me dan la carátula la carátula del envío de la correlación con el número de envío de correo argentino a ambas partes digamos al organismo al INSE en caso de España y al titular. Entonces yo de ahí ya sé que lo que viene es el estudio del derecho por parte del otro estado. El estado requerido entonces una vez que llega el formulario de correlación determina el derecho a la prestación por ley propia tomando los aportes o cotizaciones realizados en Argentina para cumplimentar el mínimo de cotizaciones requeridos por su propia ley. Puede pasar que el requerido que el requerido determine que no tiene derecho a una prestación por su propia ley en ese caso va a notificar al requerente y al titular la denegatoria y también los aportes y cotizaciones en su país o que el requerido determine que sí tiene derecho a una prestación en su país también va a hacer lo mismo notifica al estado y al titular y paga o solicita documentación para el pago en caso de que la persona no lo haya acompañado. Importante muchas veces preguntan cómo hacen para cobrar cómo hacen para pagar y no es que si bien la jubilación es una jubilación única por convenio internacional cada país va a pagar su parte proporcional por separado en el caso de España en general con los países por convenio se te piden que acompañes una constancia de una cuenta en dólares y te hacen la transferencia a la cuenta en dólares o sea lo recibís en una cuenta en dólares de Argentina sí el que vive en Argentina hablando del que vive en Argentina el que vive en España también lo recibe a través del Banco Nación Sucursal Apoderado Exterior dejo también una carta a poder para que vean la manera de llenar la carta a poder para el cobro en euros en la moneda de destino sin impuesto país sin ningún cargo por ser una prestación previsional está exenta del pago de impuestos y el Banco Nación tiene una tasa fija independientemente de la jubilación que te corresponda de unos 10 dólares 10 dólares 10 euros más o menos mensuales bien una vez contestado el requerimiento Argentina toma los periodos cotizados del otro estado a los efectos de terminar el derecho conforme ley 24 241 y en caso de que tenga el derecho también paga y sigue el mecanismo que ya conocemos todos cada país le va a pagar en proporción a lo cotizado aportado en el país que está determinando el derecho y por su propia ley cada país va a determinar el derecho por su propia ley con la salvedad y acá viene lo que preguntás vos Silvina es que la ley española para los residentes en España dice que como mínimo tienen que cobrar el mínimo del país de residencia el convenio dice perdón que tienen que cobrar como mínimo el mínimo del país de residencia pero España eso lo hizo ley entonces te fija que como mínimo tienen que cobrar el mínimo de una pensión no contributiva española esto cambió también el año pasado entonces ¿qué hace España? primero se fija si vos cobras algo de Argentina ¿sí? y después lo pide una vez al año determinó que tenía derecho a cobrar algo de España también suma ambos pagos y si entre esos dos pagos no llega a cubrir el mínimo de una pensión no contributiva española que en este momento está en 632 euros te paga para llegar a esos 632 euros ¿sí? tiene que residir en España para los que residen allá ¿vives Argentina? ¿qué pasó durante muchos años? argentinos se jubilaban allá se venían acá no declaraban que venían acá tuvo un caso de un español que estuvo cerca de 10 años viviendo acá pero España te cita para que vos hagas la supervivencia y te dice vení mañana a hacer la supervivencia entonces este hombre es desesperado iba se compraba un pasaje de avión se iba corriendo volvía se gastaba todo lo que tenía todo lo que cobraba de extra para la residencia le dije ¿cómo seguís haciendo eso? le dije ya ahora ya murió pero bueno y bueno y hacía eso un montón de argentinos hicieron eso y España también tiene el sistema este de de cobro indebido por supuesto y el cobro indebido es en euros en ese caso entonces es importante no hay complemento al mínimo pero si vos tenés un aporte ponele mínimo trabajaste 10 años en España y lo hago así sobre las tablas porque los que tengo yo todos eran mileuristas y la mayoría allá trabaja por mil euros 1200 ahora con 10 años aproximadamente están cobrando unos 200 y algo de euros que aunque sea es es si es que sí bueno seguimos con esto voy a poner dos ejemplos ahora y con esto esto sería lo último y bueno después abierta a las preguntas nada gusta que la persona adquiera el derecho en un país y más adelante lo adquiera en otro sea por falta de edad o por falta de servicios ejemplo uno una mujer de 60 años reside en Argentina de hace más de un año y quiere jubilarse manifiesta que cotizó en España 15 años entre el 2002 y el 2017 que el resto de su vida vivió en Argentina y es Argentina ¿qué hago en este caso? si vivió en Argentina y es Argentina vive hace más de un año le compro lo que le falta por moratoria y lo jubilo acá la jubilo acá pero si puedo comprarle para llegar a 30 años a hacer una jubilación completamente argentina lo hago si no puedo le inicio la jubilación por convenio para que Argentina le pague el proporcional y ojo porque Argentina en caso de convenio no te paga el mínimo no te complementa el mínimo ojo con eso porque Argentina no complementa el mínimo así tengo casos de gente que cobra 20.000 pesos de jubilación 25.000 pesos ¿por qué? claro porque como España porque como lo necesitan para jubilarse en España porque como España con 15 años en jubilación dos de los cuales deben ser dentro de los últimos 15 años que jubila hacen valer esos 5 años que trabajaron en Argentina para poder adquirir el derecho no acá sino en España y si bien en España más todavía porque tienen garantizado el mínimo es más muchas veces dicen no yo no quiero hacerlo argentino pero no te queda otra no te queda otra ¿el mínimo? 15 años dos de los jubilación parcial 15 años dos de los cuales no el mínimo es ese 632 euros sí 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 pasa que allá después tenés muchos a ver te complementan por tener esposa a cargo tenés una serie de cosas que bueno que es después España una vez al año te pide que vos acompañes lo que cobraste de Argentina ¿por qué? para actualizarte ese complemento al mínimo que te pagan ellos cuando vivís allá el ejemplo dos mujer de 67 años 6 meses de edad o sea ya tiene la edad española jubilada en Argentina con moratoria 24476 dice querer jubilarse en España ya que trabajó allí entre el 2002 bueno sí daría 2002 y 2012 sí dice jubilarse querer jubilarse en España ya que trabajó allí entre el 2002 y el 2012 tiene los dos años dentro de los últimos 15 entonces se declara todo lo que compró por moratoria 24476 lo que trabajó en Argentina más lo que tiene la vida laboral española y España le va a pagar a prorata ¿qué pasa? una persona que se jubiló por convenio cobra ambas jubilaciones la española y la argentina se va a vivir a España bueno puede pedir que Argentina le traspase a España el proporcional o la jubilación que cobra en Argentina ya dijimos a euro oficial euro divisa van modo vendedor van con acción es el tipo de cambio y en España cuando llega también tiene que hacer el mismo trámite por este complemento al mínimo ¿no es cierto? porque empieza a cobrar más ¿para qué España le pague? España le toma la parte de Argentina más lo que le paga por haber cotizado o aportado en España y le complementa el mínimo exacto sí 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 no sí sí un año dos años sí el tema es no, no, no Silvina el tema es que con 632 euros tenés que vivir allá claro claro no es nada los que hemos viajado un poquito no es nada sí, creo que terminé por la hora no sé qué hora es la verdad que me entusiasmé sí ¿cómo te va Paula? sí 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 no 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 Bueno, eso va. Bueno, eso depende de la legislación que hay de cada país, ¿no es cierto? Yo lo que estaba explicando es que para poder jubilarte en España, primero tenés que tener dos años dentro de los últimos 15, inmediatamente anterior al hecho causante de la jubilación, y como mínimo un año, los periodos menores de un año, vos no te van a dar derecho a jubilarte, pero eso no significa que vos tenés que vivir una vez jubilado, vos sos libre de vivir donde quieras, en España. No. Para complementar el mínimo sí necesitas vivir en España. Claro, una cosa es lo que vos cobras por los periodos que cotizaste allá, y otra cosa es el complemento al mínimo que te pagan para llegar al mínimo español. El complemento al mínimo sí tenés que residir en España para que te lo paguen. Bueno, lo seguimos otro día, lo seguimos otro día, es muy interesante. Vamos a compartir el flyer que generosamente nos dio la doctora Macaño, y también unos formularios. Agradecemos a todos la presencia en el WhatsApp de difusión. Nos vemos el 19 de septiembre, tenemos reunión con el doctor Castellano, el camarista de Salta, que recientemente editó un libro sobre movilidad previsional, va a ser en el auditorio de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Esperemos que estén todos presentes, porque va a ser un evento muy importante para todos. Gracias. 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 Gracias.